¡Hola! No, no, yo no Castigo Yo no juego porque a mí se me está apagando esta madre ¿Cómo son putos? A mí se me está apagando la pinche PC Subir un pedazo en vez Azotándose un huevo crudo en la frente ¡Wey! ¡No, no, no! ¡Sos cabrón! ¡Wey! ¡Si se me apaga la PC! ¡Qué pedo, güey! No es mi pedo No, aparte Si se te apaga la PC tú lo haces Y aparte el que pierda ¡Ay, qué culpa tengo yo, culero, no mames! ¡Pues arregla tu mierda! ¡Tómatelo en serio! ¡Por favor, vale! ¡Vámonos! ¡Qué chingados, güey! ¡Vámonos! Se voy a poner nervioso y voy a perder yo Deja que se me apague la computadora, vale, ¡verga, güey! Ojalá se les vaya la luz, culeros Me cae de madre, güey Es simple trigonometría, miren ¿Qué dieron? Empecé mal ¡Ahora, mira, regresé yo, güey! ¡Pinche! Yo lo vi, eh Yo lo vi, güey ¡Mames, cabrón! ¡El oye, no, no! ¡Oye, no, no! ¡Sí! ¡Métete, métete, putada! ¡Verga, pinche Skysh, güey! ¡Pá, pá! ¡No, mames! ¡Apúrenle! ¡A que se va a apagar esta mamada! ¡Estoy rompiendo la docena ya, tonto! Nomás, nomás le echamos huevos y el Skysh, güey ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Oye, en uno! ¡Oye, en uno! ¡Fuck you, puto! ¡Ahí está, papá, se oyen uno, güey! ¡Uy, casi lo oyen uno, güey! ¡Fállale, fállale, fállale, fállale! ¡Fállale, fállale, 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 fállale! ¡Fállale! ¡No, para mí empezamos el puto final, vale, güey! Creo que empezamos con más traiga, güey Sí, güey, pero está bien, güey A ver cómo está este pinche pedo ¡Oh, ya vi, güey! ¡Buena, tuntú, güey! ¡Ah, la verga, güey! El tuntún se vio acá bien pinche... Y se trampa, y se trampa, y se trampa Te viste muy pinche pedo, güey, va, güey Güey, nadie lo ha metido a este dedo ¡Ah, vale! ¡Vas, vas, vas! ¡No, mames, qué mala suerte tienes al falta, güey! Sí, ¿verdad, güey? ¡No, me gusto que llevaste la orillita, güey! Sí, verdad Pero no te preocupes, se vio bien chingo con un pinche huevo en la frente ¡No, güey! ¡Viva el capoz! ¡No, mames, ya, güey! ¡Váganse, ya, güey! ¡Uy, está, güey, patado! ¡Cualquiera puede ser el del huevo, güey! ¡Horaca, o qué rata es eso, güey! ¡Uy, el suéreo! ¡Oye, uno! ¡Oye, uno! ¡Ay, no mames, neta! ¡No, mames, qué lleno! ¡Vamos, al malde, tú puedes, tú puedes! ¡Vamos, neto! ¡A, güey! ¡Vamos, bravo, bravo! ¡A, güey! ¡A, último! ¡Vale, güey! ¡A, güey! ¡A, güey! ¡A, güey! ¡A, güey! Y hace rato todos pendejos ¡Y me faltó, no... Les dijo pendejos del Fede, eh! ¡Jajajaja! ¡No sé si cacharon! Sí, 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 sí ¡Pinche compo, güey! ¡Estoy sobando para que no se apague la culera, güey! ¡A, güey! ¡Pendejo, güey! ¡Nada! ¡Ah! me abro el pinche gabine la buena es que estás frente a un pinche sky a huevo para que no le falles al huevo no tiene que subir papá a la nos engañaron amigos así Ahí está, levesón, mira nomás ¿El blezón? ¿Cómo fue el otro culo? Par, papá, par No mames, que pendeja A huevo, par Wey, no veo Ahí está A huevo, doble buggy A la verga, cada vez voy bajando más Sí, cabrón No puedo seguir viendo en último Wey, ¿y aquí cómo está el cagadero? Ay, cabrón, me di muchos huevos No mames, no, 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 no ¿Dónde es, güey, dónde es? No sé, quién sabe, cabrón Está bien difícil ¿Hay que pasar al otro laredo o no? Huevo Ahí está, huevo, par Par de pendejos Ah, miren, les caí de yo, güey Rebotaste pa' todos lados Creo que caíste hasta en otro hoyo, güey No mames ¡Ah, la verga! ¿Quién fue ese que está viviendo? ¡No mames! ¡Pincha al Capón, güey! ¡Este no quiere vistas, güey! ¡Ya valió verga! ¡No, güey! Sí, güey, quiere el huevo Era el plan del Al Capón Sí, era el plan, güey, así que Sí, quiere visitar Güey, pues no puedo, güey Ya estoy envergado ¿Cómo quieres que le haga? Hace por un lado primero, güey, a la derecha Mira, güey Mira, güey ¡Ah, güey! Y en este... ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Pincha cinco pinches golpes, güey! ¿Pero no es enfrente o sí es enfrente? ¡Ah, güey! ¡Ah, no tratamos de mal! ¡Ah, sí quiere vistas, güey! ¡Sí quiere vistas! Es que de frente te vas al hoyo ya Además, enfrente todavía Pero... ¡Ah, güey, ahí estás! ¡Ah, volteate! ¡Despacito! 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 ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡El hoyo! Quiere vistas, quiere vistas Sí, güey, ya se vio, güey Este era plan con maña Ahí está, puto, ya, dejen de molestar Ay, tontos, no me molesten Mira, el latino, güey ¡Ah, man! ¡Ese de quien quiere visitas! Ahorita se desconecta el alfalto, es lo bueno ¿Va a chingar dónde es? ¿Ah, caes? ¿Te caes ahí y vas a otro escenario? Sí, te caes Ah, huevo, par Ahí está, oye, en uno, putos ¡Oh, en uno, a huevo, a huevo, a huevo! Vamos, que se la pague el alfalto No, no sé cuál era, pinche tontún Perga, güey, no mames De aquí hay que me recupere Ya vamos a la mitad Ah, no voy Ah, perga, güey, 30, cabrón Ah, la puta Puede comer que pasaron ahí, güey Ah, huevo, güey Empújame, empújame, culerada Vamos, 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 vamos Ah, la verdad Ah, vieron eso, mames Ahí vamos con el pinche comeback, ¿qué? ¿Qué significa birdy? Comeback Bajo par, güey Ah, la verdad Y ya no hay más de ahí Ah, huevo Ya, dale, güey Buggy Ah, huevo Ahí vienen, putos Ahí vienen a hacer cajas Ustedes, tranquilos Ah, la mierda ¿Y aquí qué, güey? Ya sé que es para allá Me voy a arriesgar, chavos Ah, huevo, güey Huevo Ah, cabrón Ah, par Par, papá Ahí está, papá, par No, ¿cómo que par, güey? Ah, huevo Güey, la musiquita es diferente Yo deseo que no se te apague la compu y que pierdas, güey Ah, qué culero, güey No, aparte, imagínate que pierdes y se me apague la compu, huele, verga, güey Eso no va a ser nada bueno Pum No, pues no jalo Ah, qué pendejo Ah Ay, qué dios Tonto mi corazón Por haberte creído Papá, papá, papá No mames Ya la cagamos, tú, tú Ándele, papá Bienvenida a la zona del Capón, putos Órale Ahí pásese todo de pinche Qué loco, güey Ah, chica, tú, madre Ah, huevo Era pa' afuera El huevo se va de mis pinches manos No mames, güey No, se mata que ahí sigue todavía, güey Ah, huevo No, hace esta vida de tomtum Mira el tomtum Ah, huevo De una vez con el del helado Ya métele un huevo en la frente Nunca has jugado a billar, culero Quiere vistas, quiere vistas Pero la voy a meter, aunque sea, güey ¡Nada! Mira, tuntum Se va hasta abajo, güey ¡Ah, la verga! ¿Qué es esto, güey? ¡Oh, hoy yo dudo! ¡Oh, hoy yo dudo! ¡Oh, no! ¡Ah, la verga! ¡Venga, se hubiese salido volando! ¿What the fuck? No, pues, no dijeron que era Yo pensé que era con mucha galleta ¡Verdí! Ahí está, güey, vale, verga ¡Verdí! ¡Vale, verga, güey! Par, papá ¡Nada, ya, pinche! Esto ya se nos fue, güey ¡No, esto ya, ya! ¡Hala, verga! ¡Ay, no haces mamón! ¿Es de rebote, güey? ¡Ay, no haces nada, güey! ¿Esto es de rebote? Pues... Yo creo que es Botar en la correcta, ¿no? No, para hacer el hoyo en uno Verga esto ¡Uf, casi, güey! Par Par Parse Par de P Parse Virge, 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 parcerito ¡Y no va a pasar el alca! ¡Ay, no hay otros tres tiros! ¡Tres tiros más, puñetas! ¡P occasions! ¡Huevo! 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 ¡Nada, nada, nada de huevo! ¡Oh! ¿Quién sabe, chavo, güey? ¿Quién sabe, güey? ¡Ahí andas, güey! ¡Qué un tumba muy atrás, güey! ¿Y ahora aquí qué pedo? ¡Pues no sé, cabrón! ¡É! ¡Oh, esta cabrón, güey! Huevo! Ah, la verga, pero te cae eso Ah, te saca, qué mierda No, güey No, 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 no Ahí está, ahí está No, no caigas, no caigas, no caigas Me va a regresar esta mamada, chinga tu madre Ah, no mames, neta Ah, pinche pelotita Ah, la verga y para aún así No mames Madre, güey Hay que estar muy pendejo, ¿eh? No, no mames, pinche Listo ¿Ya la acabaste? Ya, ya la acabé Eh, que está calladito Hazme la meta, hazme la meta, huevo Hazmele, güey Eh, no voy en segundo, güey Ah, la mierda con esto, güey Este sí, sin modo, güey Mira, este hoy en uno, papá Ay, no sé Ah, huevo Ah, hoy en uno, hoy en uno Lo hice, güey Lo hice, güey ¿Y si estoy en uno? Hoy en uno, güey Nadie le importa Pinches putos Por eso se van a poner el puto huevo En su jeta, culero Mira, a huevo No, no había visto ¿Dónde estaba esa madre? Fuck you, putos Fuck you A huevo, Skyshok A huevo Felicidades que va a seguir ¿Qué vergas te pasaste? Sí, me salí que no sabe cómo No mames No llega Oh, está saliendo Oh No sabía que podía llegar por ahí, güey Tenga tu madre ¿Qué tal, güey? Güey, te pasaste, compadre No hay forma de pasarse, güey De esa mamá ¿Estás de acuerdo? Ah, mames Sí, güey Por un lado y rápido Este Verga, sigo hasta Mira que estamos empatados los tres, güey ¿Ya viste? No mames, 56 los tres, cabrón No mames Oh, casi, güey Ah, vale, verga Ah, qué mamá No, madre, güey Mira, me sigue azotando esa madre Vale, verga, güey Aquí voy a valer, madre ¿Sabes qué? No Ay, güey Eso, par Vale, verga Parecito, güey Verga, sigo hasta Yo también hice No mames Ya es el último hoyo, güey No No ruedes, pendeja Te empate, güey Verga Ah, tu puta madre Si volvemos a empatar Los tres nos toquen el huevo, eh Nomás les aviso No, no mames Sí, cabrón Ojalá esté fácil, güey Estoy que pellizco Ah, la verga ¿Qué es esto, güey? Oh, no mames Ting a tu madre, güey Neta No mames Hay que pasar en medio De esas madres ¿O qué pedo? El troco, qué pedo ¿Tú qué pedo? ¿Tienes que darle Con toda la pinche galleta ¿O qué? Ah, la verga Hice par, güey Hice par, güey No, así mero, güey Terracampón negro Creo que ya valió, güey Ah, güey Ya ves Falla, alca Falla Fala, falla Falla, falla Verga, no veo, güey Ahí derecho, alca Ahí derecho A huevo Pero ya no hizo par, güey Ya no hizo par Se la peló, güey A ver cómo va Double bogey ¡A huevo el SkyShot! ¡El SkyShot! ¡El SkyShot, güey! ¡Se toca huevo el SkyShot! ¡No! Y el karma ha llegado, güey Finalmente, pa' el pinche SkyShot Falta que se cayera ahí al lado, güey ¡Uh, mi compu no se ha apagado, güey! Que no se vaya a apagar la culera ¡Tárdate, tárdate, SkyShot! Es que no puede hacer nada, ya, güey No puede hacer nada, creo que ya Ya, GG Es GG ese huevo ¡No! GG, güey GG, güey ¡Oh, en SkyShot, güey! ¡Ahí, dale rápido con huevo! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ah, go, go, go! ¡Ah, huevo! ¡Oh! ¡Te la pelaste, güey! ¡No, mabe! Segundo lugar, güey ¡No, mabe! ¡Por un punto me chingó el Fede, güey! ¡Ah, huevo! ¡Por un punto me chingó el pinche Fede! ¿Por qué soy tan malo en este juego? Inicé con un hoyo en uno y terminé con doce, güey ¡Qué asco, cabrón! ¡Pues, ni pedo! ¡Ah, huevo, razón SkyShot! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, pues, ya! ¡Termínenlo, cabrón! ¡Es hasta que se apague esta madre! Agarrar un huevo crudo y estrellártelo en la frente de mí y grabarlo, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mames! ¡Un verga! ¡Un verga, güey! ¡No lo hago ahora, güey! ¡Aguántalo! Güey, no sean culeros, terminenlo antes de que se apague esta mamada, güey ¡Listo! ¡Vamos a la próxima, señores! ¡Gracias por sus likes! ¡Muchas gracias! ¡Ahhh! ¡Si quieren ver al SkyShot que asotándose un huevo, vayan a su canal! ¡Es el único video que va a tener de este año! ¡Nos vemos, Rosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chao! ¡Ay!